Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida, gente, y estamos aquí, vamos a ver, madre mía, esta partida la tenemos perdidísima, what, no me deja, jolín, claro, es que no, estaba saliendo la de la pantalla, o sea que hemos entrado a una, a una para perderla, bueno, por lo menos nos llevamos los puntos, ok, otra partida, gente, bienvenido, no sé si lo he dicho, pero bienvenidos una vez más al canal, gente, estamos aquí en Overwatch y estamos haciendo una partida rápida, no sé qué personaje elegir directamente, como he visto el tiempo, le he dado a cualquiera, a Numbani, ¿Cómo vamos con un... un Soujou? O a ver, elige a alguien de apoyo, vale, Zeniatra, pero nadie de aquí, cojo a D.I.V.A. O cojo a Orisa, no lo sé, gente, voy a cogerla a ella, voy a cogerla a ella, vamos a empezar primeramente con él, gente, what the fuck, vale, vamos a empezar por aquí, ok, todo roto, yo no quiero nada nuevo, Vale, Zeniatra, sé que ahora esta skin, sé que la podemos personalizar, antes no lo sabía, creo que me di cuenta con la de Kiriko yo, Kiriko, se puede, se puede personalizar, vale, vamos a venir aquí, y vamos a venir por aquí. Mierda, me han dado el... Vale, a alguien le hemos dado. Ahí está, uno menos. Vale, me lo han quitado, se ha ido. Vale. Ahí estamos. Y venimos para acá. Dale, prisa, gente. Venga. Ok. Vale. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hombre. Madre mía, me ha dejado a ocho. Me ha dejado tiritando. No, no he tirado a nadie. Vale. Aseguramos la carga. No, lo hemos tirado mal. Vale. Necesito apartarme un momento. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Ah! ¡Cachis! Oye, me gusta mucho la de este. De... Juncker King. Me gusta mucho la skin y me gusta mucho este personaje. Hemos hecho tres. No pasa nada. Vamos. Vamos bastante bien. Sí, sí. Tú lo has dicho. Nos quedan muchos dientes. ¡Opa! La he visto de re... Uy. La he visto de reojo, gente. ¿What? Ok. No, no, no me revive. Le estaban disparando por detrás la eco. A ver, de todas maneras lo ha hecho bien. Ha intentado salvarme. Eso... Eso es mérito. Vale. Vale. Uno más. Vale. ¡Cachis! Me lo devuelve. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¡Cachis! Ahora sí. ¡Epa! Ven aquí. ¡Hombre! Se me había sido... ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Aquí arriba. ¡Ah! ¡Cachis! ¡Cachis! No... ¿Por qué me están...? ¡Ah! Mierda. Que está el coche. ¿Qué es el coche? El que me está tirando pa'lante. Dios, ¿por qué me están tirando pa'lante? Venga, moverse. Moverse rápido, gente. Ahí está. Le he mordado, ¿eh? Le he mordado, pero no pasa nada. Vale. ¡Ah! No. Se nos ha ido. Vale. Gracias. Gracias. ¡Ay! ¡Ay! Vale. ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. ¡Fuera! No sé dónde está mi... La gente. Yo ya no veo nada. ¡Es que no veo a nadie! Ya es una masa de gente ahí delante. Yo disparo donde sea. Yo disparo donde sea. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, le hemos quitado la vida. La vida referente a cuando se ha transformado en nosotros. Vale. ¡Allá voy! Ahí está. Ahí está. ¡Ay, coño! Perdón. Me he equivocado. Vale. Le hemos dado por lo menos con el cuchillo. Me he equivocado de gente. Era mi... Era mi Messi. La he visto. La he visto. Allá voy. Le doy. Yo no decimino a nadie. Yo a la mía y al que se pase por delante. Madre de Dios. No me lo puedo creer. A ver. No. ¡Oh! Le hemos dado. 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 No va a ataque. No. Me mata. Me mata. Me mata. Me mataba. ¡Ah! Se ha cargado tres el Junkraft. El... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba este. Ahora no me sale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos deprisa, gente. Creo que por aquí puedo, ¿no? No. No. Igual. No me atrevo. No. 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 No me atrevo. ¡Ah! No hemos dado nada. Dios. De verdad, ¿eh? A ti se te ha pegado. Me ha pegado. Me están dando de lo lindo. Ahí está. Menos mal que tengo a mi Mercy. Ahí estás. Ahí estás. Uf. Vale. ¡Ay! Le he tirado mal. ¿Pero quién me está empujando? Vale. Vale. Le hemos dado el cuchillo. Vale. Ok. Hemos llegado, gente. Y se le hemos clavado el cuchillo. Y hemos llegado. Bien. Me gusta. Trece. Bien. Decente. Ok. Decente. Me refiero en que lo hemos hecho bastante bien. Así que Junkrat. Junkrat, sí. Lo ha hecho muy bien. Madre mía. Me ha matado ahí. Nos ha matado a los tres. El del equipo enemigo. Pero claro. Yo voy a ir con mi equipo. Vale. Voy a poner los puntos. Bueno. Pues gente. Aquí con Junkrat otra vez. Vamos a ver un segundito. Vamos a ver su personalización. ¿Dónde estás aquí? Que es que yo no lo sabía. A ver. Personalizar. Amiga. Me gusta esto también. A ver. Me gusta la armadura. Pero no me gusta el casco. Así que se lo voy a dejar aquí. Y este es así. O así. Creo que me gusta más este. Creo que va a ser más el de los colores. Guau. Voy a dejarle este. Me encantan los tres. Me encantan los tres. Pero voy a hacerle este ahora. Bueno. Pues gente. Aquí tenemos a Junkrat King. Personalizada. La verdad. Bueno. Y muchísimas gracias. De verdad. Por suscribiros. Por darle like. Por comentar. Por todo el apoyo que me dais. Muchísimas gracias. 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 Por todo. Vale. No tenemos ninguna. Ningún momento. Destacado del día. Y así que. Me despido de todos vosotros. Gente. Nos vemos el próximo vídeo. Con un chao. Chao. Chao.